El día de ayer en presencia de senadores, diputados federales, locales y vecinos de la capital Nayarita, el gobernador del estado, Ney González Sánchez, junto con su esposa, la presidenta del DIF estatal, Charo Mejía, inauguraron la primera etapa de la obra del paseo del río Mololoa. Asimismo, el gobernador del estado, Ney González, anunció la realización de la segunda etapa de esta obra, la cual iniciará desde la avenida P. Sánchez hasta las vías del ferrocarril, en donde se construyera un paso a desnivel para resolver el conflicto que se crea al paso del tren, en donde los vehículos tienen que esperar hasta que este avance para poder seguir su camino. Los aquí presentes, Cora Cecilia, Manuel Cota, Gerardo y Raúl, me han ayudado para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del presidente Felipe Calderón ponga la mitad y su servidor pondrá la otra, bueno yo no, el gobierno de Nayarit, aportará la otra mitad y con esas dos mitades se construirá el paso a desnivel para librar las vías del ferrocarril, para que cuando el tren se vuelva a atravesar ya no nos preocupe y la ambulancia pueda pasar sin problema y el que va tarde al trabajo pueda llegar a tiempo y el que quiere llegar a hacer su examen con oportunidad también lo logre. Esta segunda etapa tendrá una inversión de más de 100 millones de pesos, así lo manifestó el gobernador del Estado. Es una obra que ya no tarda en arrancar, inicia en la calle Guadalajara, ahí se elevará, para librar las vías del ferrocarril. Es una obra que debe andar más o menos por los 100 millones de pesos, contempla otro paso a desnivel allá por la cantera, allá donde está Ciudad Industrial, la gasera, para pasar rumbo a la cantera y que no estorbe el ferrocarril. Al mismo tiempo, el gobernador agradeció a la Comisión Nacional del Agua por haber entregado al gobierno de Nayarit la concesión del río Mololoa y sus márgenes. La concesión del río Mololoa y sus márgenes al gobierno del Estado. El río Mololoa siempre ha sido jurisdicción federal porque así lo ordena la Constitución. A partir de unos meses para acá, cuando inició la obra, recibimos por escrito la concesión a favor del gobierno del Estado de Nayarit para tener la custodia, la administración, para poder resguardar este espacio. Tengo la concesión en este momento hasta el puente del ferrocarril. Vamos a irla ampliando conforme la obra pueda ir creciendo y poder dejar cimientos para que las próximas administraciones puedan continuar con este proceso. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Enevisión.